Vamos a bajar las cosas No, ya los bajé Está demostrando lo que es Capac De eso se luce ¿Mande? Sí Lo tenía en el ahí en su hoja Ajá, pero De ahí, de ahí Está en el Capaco Está bien bonito, eh Sí, ¿Quién? Sí, yo muero, papi Allá adentro está frasco todavía Ahí está frasco Ahí está, ahí está ¿Van de papi? Espérame, espérame Paraíso Paraíso Este se llama Para acá, para acá Pajarito, pajarito Ya, pues yo me quiero Ya, pues yo me quiero Ponerte, basta Tapa ¿Qué? No, ya lo dejé